Bueno, una vez más, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Semana UNIPE Virtual. Para quienes se incorporan por primera vez a este acontecimiento, les cuento que esta es la cuarta edición de la Semana UNIPE Virtual. La Universidad organiza estas jornadas dos veces por año, en febrero y en agosto, y su objetivo, su idea, es crear espacios para pensar y debatir la educación y también el país. En esta oportunidad estamos organizando más de 100 actividades, con más de 300 expositores, 15.000 inscriptos de distintos puntos de la Argentina, de los más diversos, y no se trata esto de una actividad efímera que se termina en este Zoom. Todas las conferencias, los debates, los talleres, las presentaciones de libros que tenemos, y que tienen lugar a lo largo de esta semana, quedan alojados en videos de YouTube, en nuestro canal institucional de la universidad, por lo que se puede consultar de manera asincrónica en el momento que lo deseen, y por lo cual los números que les acabo de dar se van multiplicando de manera infinita, porque cada vez se suman más usuarios que visualizan estas actividades. En esta ocasión en particular nos acompaña Alejandra Baibar, que es profesora en Ciencias de la Educación, coordina el área denominada Escuela de Formación para la Gestión de Instituciones Educativas de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación de la Pampa. Esta área fue creada en 2017, y Alejandra es su responsable desde 2020, y es un área que tiene a cargo la formación de directores y directoras y de coordinadores y coordinadores del área. La actividad se enmarca en una política institucional que tiene la UNIPE, de distintos convenios formativos con las provincias, y la experiencia que nos va a contar Alejandra, tiene que ver con una línea de acción que implementaron cuando irrumpió la pandemia, y a la que le dieron continuidad en 2021, en la que trataron de recuperar lo que estaban haciendo los equipos de gestión en ese momento tan particular y tan curioso de la Argentina y el mundo, y también cómo estaban viviendo ese momento, material que luego pudieron publicar en distintos formatos, pero no tiene mucho sentido que yo les anticipe lo que va a hablar Alejandra, así que mejor la dejamos a ella para que nos cuente sobre esta tarea. Bueno Diego, muchas gracias, gracias por la presentación, y empiezo agradeciendo porque creo que vale la pena poder agradecer a UNIPE, ahí lo veo a Darío que está presente acompañando, bueno Diego también, que vas a estar como anfitrión, a Jessica que está como técnica que nos da el lugar para salir, porque la verdad es que para, me animo a decir que para el Ministerio de Educación de la Pampa es muy importante poder estar presente esta semana virtual, agradecer también a todo el Ministerio, a los funcionarios que han creído que Escuela de Formación era portavoz para estar en este momento ocupando este lugar, ahí la veo a Diana, ya a Proberpov, Directora de Formación Docente Continua, que la verdad es que han generado la oportunidad de hacer visible este trabajo que hicimos con tanto compromiso, y con tanto, la verdad es que con tanto sentimiento, porque de eso vamos a estar hablando en 2020 y en 2021, bueno, agradecer también a todos los compañeros de equipo y a las compañeras de equipo que ahí los veo que además están haciendo presencia hoy acá en esas pantallas, y por supuesto y fundamental agradecer a los equipos de gestión, a las directoras, a los directores, que me emociona muchísimo verlos ahí ahora en esos cuadraditos otra vez, la veo a Gaby, la veo a Corina, la veo a Blas, bueno, veo a más directoras que han estado acompañándonos en ese proceso que hicimos de trabajo y que seguramente un montón no han podido estar hoy, pero van a tratar de ver esto después, porque de lo que vamos a hablar es de lo que compartimos, de lo que hicimos junto a ellos, y bueno, y solamente me toca a mí traer acá a compartir la experiencia, pero hemos sido muchos los protagonistas de esta acción, de esta historia, y voy a tratar de poder traer y compartir de la mejor manera posible todo eso que nos atravesó en ese momento y cuando llevamos adelante esta acción. Así que después de todos estos agradecimientos, que me parece que son sin duda el punto de partida, me animo a arrancar esta presentación, a dar inicio a esta presentación. Voy a compartir pantalla porque preparé algunas imágenes para mostrarles, algunas escenas para ir compartiendo, a ver si esto me lo permite, por supuesto que ahora algo probablemente vaya a suceder, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. A ver, ustedes me confirman por favor si están viendo, sí, ¿verdad Diego? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Primero empezar contando esto que, de lo cual Dario ya, Diego ya hacía una introducción, Escuela de Formación es el espacio institucional del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa que se dedica desde 2017 y se hace cargo de la formación de los equipos directivos. Se hace cargo de formar a los docentes que aspiran a ser equipos de gestión, a los directores que aspiran a ser coordinadores y coordinadoras de área, que es la figura del supervisor que tenemos en la provincia de La Pampa. También a directores que están en ejercicio y a coordinadores que están en función. Y desde 2017, como les contaba, venimos haciendo, viene haciendo la Escuela de Formación una serie de acciones en este sentido. Cuando en 2020 irrumpe la pandemia, nos sucede a nosotros como equipo de gestión, como equipo, perdón, de trabajo, como equipo técnico del Ministerio, algo similar a lo que después nos íbamos a enterar que le estaba sucediendo a los equipos de gestión, que era decir, ¿y ahora qué hacemos? Yo había asumido la responsabilidad de ser la coordinadora de este equipo un mes antes de que iniciara la pandemia. Y nos habíamos alcanzado a conocer con el equipo, estábamos empezando el trabajo y de pronto todos en el aislamiento. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Y entonces entendimos que había algo fundamental y tenía que ver con el salir a preguntar. Salir a preguntar qué estaban haciendo los equipos de gestión en las escuelas y cómo estaban haciendo para seguir conduciendo, para seguir generando el trabajo colectivo cuando todos estábamos en nuestras casas y no nos podíamos encontrar en ese espacio que habitualmente habitábamos. Y entonces generamos esta línea de acción que dimos en llamar polifonía porque la polifonía es un término que por lo menos nosotros recuperamos del mundo musical y que significa muchas voces. Ahí tomé una imagen de una partitura de música polifónica del increíble Juan Sebastián Bach y aunque no sepamos nada de música, aunque no haga falta saber de música, pero ahí uno puede ver cómo en cada una de esas líneas, de esos pentagramas aparecen voces y la polifonía de lo que trata es de que esas voces son independientes, cada una dice algo en sí misma, tiene sentido, pero cuando se entraman conforman un discurso que es singular. Y en algunos casos esas voces se van imitando, en otras cosas van diciendo cosas diferentes, tienen ritmos similares por momentos, diferentes por otros, y nos parecía que ese término representaba lo que nosotros queríamos traer a este trabajo que era las voces de los equipos de gestión y a través de sus voces, las voces de los que estaban habitando la escuela. Entonces, en esto que yo les voy a presentar hoy, pudimos, creo que lo pudimos hacer, tuvimos la intención de hacerlo y creo que lo pudimos hacer, el entramar voces. Por eso le dimos el llamar polifonía a esta acción y por eso lo que yo les voy a contar son voces que traigo de un montón de otros actores y particularmente voy a hacer énfasis en cómo las voces de quienes estaban en las escuelas fueron hablando también paralelamente con nuestras voces como equipo técnico y con lo que a nosotros nos estaba pasando como equipo técnico. Y cuando pensábamos en preguntarles cómo lo estaban haciendo, pensábamos sobre todo en apelar a cómo se estaban sintiendo mientras gestionaban, cómo estaban siendo atravesados subjetivamente mientras gestionaban. Me gustó tomar, nosotros en la escuela de formación siempre apelamos a escenas, imágenes que nos regalan las distintas expresiones artísticas porque nos permiten pensar, sentimos que sabemos y esa es la función del arte y de la metáfora, la polisemia, la posibilidad de interpretar de distintas maneras y de encontrar distintos sentidos a algo que estamos viendo todos al mismo tiempo. Y me parecía que esta imagen de Claudio Bacchina de alguna manera me permitía a mí traer esta idea de que en algún momento no pudimos entrar a la escuela ni a nuestros lugares habituales por los lugares de siempre, por donde siempre entrábamos, pero empezamos a explorar de qué otras formas podíamos entrar, de qué otras formas podíamos colarnos por las ventanas, con qué nos ayudábamos, cuáles iban a ser nuestras escaleras, por qué cornizas íbamos a caminar, qué saltos íbamos a dar, cómo íbamos a mirar lo que estaban haciendo otros para poder entrar, porque había algo de lo que estábamos seguros y era que queríamos entrar. Los directores querían entrar a las escuelas, los equipos técnicos queríamos entrar a nuestras oficinas y todos estábamos en nuestras casas, pero esa era una certeza de la que nadie ponía en duda. Queríamos estar ahí, queríamos seguir haciendo lo que hacíamos, pero teníamos que inventar otras formas de entrar. Y entonces empezamos a trabajar, a ver si puedo pasar... Uy, algo hice acá, van a ver cómo hago. Algo toqué... Bueno... No importa. Ahí está, no importa. Voy a volver a ir, a ver si puedo seguir desde ahí. Porque tengo que hacer una trampa primero, acá. Ahí está. Bueno, si puedo sigo presentando, y si no, no importa. Cuento igual, porque lo que quiero contar me parece que es lo importante y no lo que quiero mostrar. Lo que pasa es que a mí me organiza ayudarme con esta presentación. Voy a intentar una vez más compartir, y si no, sigo sin el soporte del compartir este. Bueno, a ver si ahí lo ven ustedes. ¿Sí? Bien. Bueno, esto... Gracias, gracias. Esta fue como una representación temporal que me va a permitir contarles cómo fuimos desarrollando a lo largo del 2020 inicialmente esta propuesta, y hacer foco puntualmente en algunos de nuestros desafíos como equipo técnico y en algunos de los hallazgos que íbamos encontrando, ¿no? En principio, por allá, como les digo, esto, la pandemia inició para todos nosotros en marzo, ¿no? En abril estábamos empezando a pensar cada una de nuestras casas, cómo hacíamos para llegar a conocer esto que estaba sucediendo. Abril y mayo, como íbamos ensayando, y como íbamos pudiendo, empezamos a pensar cómo lo hacíamos, cómo hacíamos esta convocatoria a los equipos de gestión. Y dentro de las cosas que nos sonaban en la cabeza, nosotros decíamos, Están a full, están a mil, ¿Alguien se va a poner a escribir en este momento? ¿Alguien nos va a querer contar lo que están haciendo? Si estaban todos haciendo malabares, y sabíamos que estaban súper tensionados por lo que estaba pasando. Además, nosotros íbamos a ir a preguntarles, y a pedirles que por favor escribieran algo para que nosotros pudiéramos saber cómo lo estaban haciendo, y dijimos, hay que intentarlo, hay que probarlo. Y entonces lo probamos. Y la verdad es que nosotros también ensayamos distintos modos de comunicarnos con los equipos de gestión. Les escribimos, hicimos Zoom para reunirnos, para encontrarnos, para contarles. Se inscribieron, les mandamos bases, armamos documentos, hicimos un montón de trabajos a modo de andamiaje para poder comunicarnos con ellos, y que comprendieran el sentido de lo que estábamos queriendo hacer. Nosotros también en el mientras tanto dándole forma. Y por suerte, y algo que nos llenó de sorpresa, en verdad, fue que alrededor de 50 equipos de gestión de las distintas localidades de la provincia respondieron a esta convocatoria. Equipos de gestión de escuelas pequeñas, de escuelas muy grandes, de escuelas hogares, de escuelas comunes, de escuelas que estaban muy lejos y muy solas por ahí en nuestra geografía, de escuelas que estaban en el centro de todo. Y entonces tuvimos acceso a conocer la realidad de una variedad de instituciones y variedad de equipos docentes y equipos de gestión de una heterogeneidad muy importante y de mucha riqueza. Y ahí nosotros pudimos, al empezar a recibir sus producciones, empezamos a analizarlas, las pusimos todas sobre la mesa, porque en ese momento ya estábamos pudiendo volver a encontrarnos en la oficina allá por septiembre, todas sobre la mesa para empezar a ver qué tenían en común, cuáles eran estos rasgos comunes que tenían los que estaban transitando los equipos de gestión de las distintas escuelas, y qué tenían de diferente, por dónde pasaban las singularidades de cada uno de ellos. Y fuimos encontrando mucha riqueza en ese material que teníamos. Nos preguntamos cómo hacemos para dar a conocer esta riqueza que teníamos enfrente también, porque esa era la intención, era preguntar a los equipos de gestión qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, justamente para poder darlo a conocer, para ponerlo en valor, para que ese trabajo que estaban haciendo era insustituible, era indispensable. Si no hubieran estado ahí los equipos de gestión conduciendo las instituciones, aunque no podían entrar al edificio, y la verdad es que no sabemos qué hubiera pasado ni lo podemos saber, pero sabemos que esa tarea fue titánica, y sabemos que hicieron posible lo que no nos imaginábamos que sería posible de otra manera, y junto a los equipos docentes, por supuesto, pero la función de conducción de las instituciones en este momento fue fundamental. Entonces, con toda esa variedad, nosotros encontramos que podíamos establecer como distintos registros comunicativos también, y organizamos ese material en tres formatos distintos para su publicación. Por un lado, encontrábamos que cuando íbamos leyendo, algunos fragmentos surgían así, se elevaban por sobre el papel en el que estaban, y nos hablaban directamente al corazón, nos hablaban a toda nuestra emocionalidad, entonces resaltaban esos párrafos, esas voces, y entonces armamos un compilado de voces, de pequeños extractos que, independientemente del contexto en el que estaban situados, tenían mucha potencia para permitirnos pensar en esto que estaba sucediendo. Y así surgieron entonces toda una serie de publicaciones a las que llamamos voces. Por otro lado, había algunos relatos que también, a medida que los íbamos leyendo, veíamos, nos permitían estar ahí, estar sentados ahí, en ese lugar, en ese colegio, en esa reunión docente, con esa familia que estaban conversando, y entonces encontramos que algunos de ellos necesitaban ser publicados en su integralidad, digamos, y no podíamos hacerlo con todos, la verdad, pero encontramos que podíamos hacerlo con por lo menos algunos de ellos en representación de todos los demás. Y así surgieron la publicación de los relatos. Y finalmente, publicamos reflexiones de nuestro equipo, porque a medida que íbamos leyendo y que íbamos escuchando todas las conferencias que podíamos escuchar, las que generábamos desde la escuela de formación, las que se estaban generando por todos lados, a medida que estábamos leyendo y que íbamos viviendo nosotros también la pandemia, nos iban surgiendo algunas ideas que creíamos que valía la pena poner en relieve, ¿no? Y entramar. Entonces, construimos otro tipo de texto a los que dimos en llamar reflexiones. Yo quiero mostrarles porque nos acompañó todo el equipo del Ministerio de la Pampa, el Ministerio de Educación de la Pampa en este trabajo, y entre ellos el Departamento de medios y tuvieron un rol muy importante en el diseño de los materiales que fueron siendo publicados. Y yo seleccioné solamente algunas para que ustedes vean la potencia de estas palabras puestas en ese momento, ¿no? Una directora nos decía de pronto todo quedó suspendido, las baldosas de la institución se endurecieron por la ausencia de docentes y alumnos, porteros y familias, los bancos desalojados, la tristeza y el silencio recorrieron cada uno de los espacios que en la normalidad se ocupaban. Se comenzó a transitar una nueva escuela que depende de la conectividad, de otros tiempos, de otras miradas, y los pizarrones quedaron allí con las últimas tareas. Otra directora nos decía cada día muchas familias reconocen estar sobrepasadas por tener que combinar teletrabajo, tareas escolares y confinamiento. El conocimiento de esta situación nos llevó a preguntarnos si las actividades pedagógicas que estábamos proponiendo se adecuaban a la actual situación de aislamiento. Y eso fue algo que nosotros pudimos ver en este trabajo, ¿no? Cómo las escuelas se iban preguntando por el sentido que tenía la enseñanza y el qué de la enseñanza y el cómo de la enseñanza en este contexto en el que todo estaba perdiendo sentido. Y la obligación de volver la mirada sobre la propia tarea, ¿no? Y la obligación de preguntarnos a partir de esto que estaba sucediendo qué tenía sentido seguir sosteniendo y cómo lo íbamos a sostener, ¿no? Otra directora nos decía, directora de un jardín, y en esto también estuvo la riqueza de esta acción, que nos permitía meternos en la sala del jardín, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en las escuelas para adultos, de acompañar a los equipos de apoyo a la inclusión que se preguntaban por cómo seguir acompañando a las familias y a los niños, ¿no? Y una directora de un jardín se preguntaba ¿qué priorizar? ¿lo asistencial, social o lo pedagógico? ¿Con qué organismos trabajar en red ante las necesidades alimentarias y sociales para poder enfocarnos desde el jardín en lo pedagógico? Y en eso estamos, afortunadamente juntos y el equipo de gestión y docente revisando continuamente las mejores estrategias y acciones para fortalecer las prácticas, porque soy una convencida de que la pasión y el trabajo si van juntos mejor y si es compartido seguramente será más fácil. Estas escrituras nos permitían representarnos no solo el afuera de cada uno de ellos sino su mundo interno, ¿no? Por dónde iban esas tensiones, esas preguntas, esas contrariedades que iban surgiendo y dónde estaban estos anclajes que los equipos iban encontrando para poder continuar. En la serie de relatos también había palabras muy potentes, muy potentes. Una directora nos decía empiezo este escrito sin saber hacia dónde me conduce. Parece que la incertidumbre del momento se coló también en mis líneas. ¿Qué tengo para compartir? Me pregunto. Pienso, me animo, renuevo el mate y arranco. Esta pregunta que tanto nos atravesaba, ¿no? ¿Tengo algo para compartir esto que estoy haciendo? ¿Vale la pena ser compartido si lo estoy ensayando? ¿Y cuánto aprendimos de esos ensayos? Y otra directora nos decía tanto para decir, contar, narrar, me parece que el tiempo me atropelló sin darme cuenta y de repente me encuentro escribiendo inspirada en una canción. Nosotros como equipo técnico nos animamos a juntar estas piezas, a ponerlas, a entrelazarlas y a generar tres publicaciones. Todo esto está disponible en la página del Ministerio de Educación. La verdad es que lo mejor que podríamos hacer y que podría hacer cada uno es meterse en todo el material. Para mí fue muy conmovedor en estos días volver sobre este material y volver a ver las palabras de las directoras, de los directores, nuestras propias palabras en ese momento, volver a vernos ahí. Y acá quiero recuperar, por eso puse las tres tapas, entre comillas, son las tapas, las portadas que tienen cada uno de estos artículos que nosotros escribimos. Un grupo, un equipo del equipo, una pareja del equipo se dedicó a la escritura de cada uno de estos artículos y para ello fuimos tomándonos desafiamos a buscar textos literarios, imágenes, poesías que nos ayudaran a metaforizar, a seguir trabajando con la metáfora. Y al mismo tiempo tomamos algunas metáforas que los equipos de gestión ponían en sus relatos. Cuando los compañeros hablan en el que está arriba, que dice el puente, las piedras y los hilos, qué llegó para quedarse en la escuela con la pandemia, las preguntas tienen que ver con poder mirar ahí, mirábamos que había cosas que habían llegado para quedarse. Tomando la imagen que Ítalo Calvino representa en una de sus ciudades invisibles, en Ercilia, que él dice que los pobladores de Ercilia tiran hilos entre los palos de las casas para representar las relaciones de parentesco y cuando esos hilos ya están muy entramados y ya no se puede circular por ahí, desmontan todo y se van a otro lugar, pero los hilos quedan. Entonces nosotros nos preguntábamos qué es lo que queda cuando todo va siendo arrasado, qué es lo que va a permanecer después de esto. Y los compañeros se encontraban ahí que a partir de la lectura de los relatos algo que quedaba era, por ejemplo, volver a mirar esta idea que teníamos de las trayectorias educativas. Las trayectorias educativas, las trayectorias escolares ahora tenían nombre, apellido, tenían una cara, tenían un fondo de una casa, tenían los ruidos de esas casas y ya no eran solo las notas, sino eran las notas pero la situación de ese niño, de ese joven en su casa y todo lo que le estaba pasando que ahora conocíamos y la situación con su abuela y la situación con todo y con la comida y con si le llegaban las tareas y con si tenían internet y si era el único celular que tenían para los tres hermanos y todo eso que cargó de subjetividad a la trayectoria escolar apareció para quedarse. Apareció para quedarse. Los compañeros también mencionaban ahí que otra cosa que apareció para quedarse es esta idea de que la presencialidad como la mirábamos y la entendíamos antes de la pandemia no es la única forma de estar en la escuela y que al mismo tiempo antes podíamos estar pero no estar entonces esta pregunta sobre qué significa estar en la escuela qué significa estar en la escuela y qué nuevos sentidos adquiere esa presencialidad en la escuela y otra cosa que llegó para quedarse sin dudas es el vínculo que la escuela establece con la familia indudablemente y con toda la comunidad porque los equipos directivos nos decían dejo las tareas en el almacén que sé que la familia va a comprar porque no pueden llegar hasta la escuela pero sí que llegan hasta el almacén y el señor del almacén me avisa si ya lo fueron a buscar o si todavía no pasaron entonces yo voy siguiendo el recorrido de los chicos por lo que me dice el señor del almacén y los bomberos y los asistentes porque los equipos de gestión apelaron a quienes estaban ahí para dar una mano entonces la escuela estableció otros vínculos y eso vino para quedarse en el que ven abajo en el que habla de la escuela nido matriz y vientre las compañeras tomaban un texto una preciosa frase de Carlos Schlier que dice mirar en vez de decir lo que no se pudo siquiera entrever mirar el cuerpo en vez de medirlo de escudriñarlo de sopesarlo de soportarlo mirar para entonces comenzar a desdecirse ¿no? y ahí afirmamos con total seguridad de que pudimos mirar de otra manera porque hubo una pregunta que nos atravesó a todos ¿cómo hacíamos para mirar a los que no estábamos viendo? ¿cómo hacíamos para seguir mirándolos? y encontraron formas de seguir mirándolos y de mirarlos cada vez de manera más integral y más completa ¿no? y en soles en la noche lo que nos animábamos a pensar es que en ese momento de oscuridad total en el que todos nos sentíamos por lo menos empezaban a aparecer algunas certezas que iluminaban el camino y nos decían por dónde podíamos seguir ¿no? y ahí los equipos de gestión nos dijeron hay una certeza que tenemos y es que somos agentes del Estado tenemos un compromiso con esta tarea y tenemos que estar en la escuela y tenemos que seguir educando y con el mismo convencimiento lo decían los docentes porque nos contaban nos traían las voces de los docentes a través de su voz ¿no? los docentes decían lo mismo hay que estar no sabemos cómo ni cómo vamos a hacer ni cuántos desafíos tenemos por delante pero tenemos que seguir estando entonces otra certeza que encontramos en ese tiempo fue que además de estar disponibles para seguir estando con todo lo que eso significaba porque los docentes y los directores fueron en algún momento estuvieron al lado del teléfono 24 horas de los 7 días ¿no? era estar y después todos fuimos como regulando eso pero había que estar disponible había que estar porque había gente de la que no queríamos desentendernos ¿no? sobre la cual sentíamos que teníamos un compromiso y una responsabilidad y lo íbamos a sostener como fuera que pudiéramos hacerlo otra certeza que encontraron y que fue realmente para nosotros conmovedor leerlo y sentimos que fue fundamental en este tiempo fue el entramado colectivo que hicieron entre los equipos docentes y los equipos de gestión muchos docentes los directores nos contaban ¿no? los docentes empezaron a desempeñar funciones para las que no estaban no habían sido llamados eran docentes en matemática y ahora eran referentes de este curso en el equipo de gestión y eran docentes de inglés y ahora eran los referentes tecnológicos que cargaban la información en el blog para mantener informada a la familia y así fueron entramándose en funciones en roles para poder armar equipos y llevar la tarea adelante en equipo que entendían ellos y seguramente era así era la única forma posible de hacerlo ¿no? llegó el 2021 y dijimos bueno hay que volver a preguntar esta vez ya sentíamos que había muchas cosas que sabíamos pero que la situación de todas maneras nos llevaba a seguir teniendo el sentido de la escucha como prioritario ¿no? y entonces volvimos a preguntar pero nosotros como equipo técnico también paramos un poco ahí la pelota tuvimos la posibilidad de convocar de convocar a una especialista a la doctora Llamonetti que nos acompañó en esta travesía y nos ayudó a ver qué habíamos hecho y cómo lo mejorábamos para seguir y entonces le preguntamos a algunos de los directores que habían participado en la colifonía anterior en el ciclo 2020 que habían sentido que estaba que valía la pena sostener y por dónde había algún cambio que sugerían que hiciéramos y nos dieron su devolución y con eso resignificamos todo el dispositivo y el gran cambio ahí ya voy llegando al final el gran cambio que hubo respecto de la acción en 2020 fue que entendimos que los equipos de gestión nos estaban pidiendo acompañarlos en el proceso de escribir y sobre todo sentimos nosotros que teníamos que generar condiciones para la escritura generar condiciones de tiempo generar condiciones de encuentro de acompañamiento para que los equipos pudieran sentirse en igual condición frente a la escritura porque lo que había sucedido en 2020 es que muchos decían no me animé a escribir sentí que no sé escribir y por eso no pude escribir y no participé por eso entonces dijimos es muy valioso lo que tienen para contar ayudémoslos acompañémoslos a que puedan escribir y no solamente que puedan escribir este relato sino que puedan capitalizar la narrativa como una herramienta para la gestión y entonces trabajamos en torno a eso y lo que logramos publicar a fin de año que también por supuesto está la invitación a todos a visitar la página del ministerio y a poder descargarse y mirar ya no es un trabajo en el cual nosotros fuimos interviniendo y trayendo voces y compilando sino un compilado de más de alrededor de 30 relatos de equipos de gestión que organizamos en tres capítulos en el capítulo de decidir y miramos cómo estaban tomando las decisiones en el capítulo intervenir y miramos cómo estaban pudiendo acompañar la enseñanza y en el capítulo entramar y ahí miramos otra vez cómo estaban pudiendo sostener y trabajar con el vínculo con las familias y las conclusiones últimas a las que llegábamos después de todo este recorrido que hicimos en 2020 y en 2021 tenían que ver con estas cuatro eran las certezas que nos llevábamos de todo el recorrido el valor asumido el valor del compromiso perdón asumido por todos para sostener la continuidad pedagógica eso era indiscutible la forma en la que cada actor cada sujeto se había comprometido y había estado ahí era indiscutible yo me escucho con un eco ¿ustedes también? ahora no probablemente haya algún micrófono abierto bueno bueno otra 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 certeza que nos quedábamos después de todo el recorrido tenía que ver con la importancia del diálogo y la escucha activa para entramar ese trabajo colectivo y acompañar a las trayectorias la importancia que todos le dábamos a escuchar al otro para saber qué estaba haciendo cómo lo estaba haciendo qué estaba pudiendo sea cual sea ese otro y la importancia de empezar a dialogar en otro sentido eso también fue indiscutible de acuerdo a lo que nosotros pudimos relevar en este ejercicio de polifonía como les decía hace un ratito el reconocimiento de que cada trayectoria es singular y que tenemos que ponerle nombre apellido y que tenemos que mirarla para poder acompañarla verdaderamente mirarla en esa singularidad y por último esas preguntas sobre la enseñanza y sobre la evaluación sobre lo que tiene sentido sobre qué hacemos cómo lo hacemos sobre cómo valoramos lo que estamos construyendo y cómo en ese enseñar no podemos dejar de preguntar cómo estás qué está pasando con esto que te estoy enseñando qué está pasando con esto que estamos compartiendo eso ya es indiscutible entonces con esto concluyo yo lo que quería contarles sin dejar por supuesto de decirles que lo más importante está en lo que puedan encontrar ustedes en la página del ministerio descargarles esta lectura propia para ver cómo a cada uno le resuena aquello que pudieron ir poniendo en palabras los equipos de gestión hasta ahí mi presentación no sé si bueno por suerte hay muchos de los participantes también por aquí pero no sé muchas gracias Alejandra no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o algún comentario a partir de la bella y poética exposición de Alejandra gracias Diego Mary Mary bueno ahí saludan los conocidos los compañeros mucho agradecimiento y felicitaciones bueno muchas gracias la verdad es que es muy rico el trabajo y sería muy interesante que puedan acceder para leerlo para volver a encontrarse con eso con estas escenas y bueno cada uno tendrá ahí su propia su propia resonancia con ese material a mí me gustaría invitar a alguna o alguno de los directores que que testimonien o que comenten su su experiencia estamos entre entre amigos después nos van a ver 10.000 personas pero en este momento somos los que estamos bueno doy mi testimonio yo si quieren mi nombre es Corina soy de la localidad de Huatraché colegio secundario y bueno yo la escucho Alejandra y vuelvo a digamos a recapacitar en todo lo que hicimos en el 2021 a mí me tocó la propuesta del 2021 con la colaboración de la docente que nos ayudó a escribir y acá digo dos ideas que mientras la escuchaba volvía a a pensarla primero el mal docente que tenemos es que hacemos muchas cosas en general antes de la pandemia también hacemos muchas cosas y nos cuesta escribirlas entonces esto nos permitió a nosotros sistematizar no cualquier tiempo sino el tiempo de la pandemia y de la pandemia a la post pandemia ¿no? entonces el tener una herramienta que nos diga cómo hacer bueno la profesora nos corregía íbamos éramos alumnos en esto de ir y venir con la con la escritura y ponerla en consideración de los de los colegas eso me parece que es la herramienta una herramienta potente que destaco y la otra cuestión es que en esa escritura así como proceso de no sé de autoconocimiento pero sí de autorreflexión de la práctica pedagógica nos hizo revisar este tiempo tan inédito que no es poca cosa es decir revisar en el mientras tanto fue el gran ejercicio que a mi modo de ver fue lo más interesante también gracias Corina que bueno a mi se me ocurre hacer un comentario en medio de la de la pandemia en una jornada de linfot que nos habían convocado para trabajar en la cuestión de archivos pedagógicos decíamos que había que generar espacios de registro escrito de estos procesos de experiencia que de alguna manera lo que ustedes hicieron con este bello bello nombre armar un repositorio un espacio en el que queda digamos de alguna manera consignado de qué manera se hizo la reflexión y también esto que decía Corina una sistematización de la propia práctica con esta escritura es cierto los docentes somos hacemos más de lo que escribimos en general hay una cultura agrafa que queda más en la conversación que está y habita las escuelas pero dar el salto a la escritura al registro a la producción a la confrontación a ponerlo con otros significa una revolución es un cambio cualitativo en este plano y eso es bueno lo que se refleja a través del proyecto que nos presentaba Alejandra y esto sucedió en varias jurisdicciones no en varias provincias y es quizá un material espectacular para los historiadores del futuro para ver de qué manera se vivió se experimentó ese proceso que fue conmocionante y traumático y si no hubiesen existido estos espacios de registro quizá queda como un mal recuerdo y no como un banco de experiencias y de alternativas de lo que se hizo porque para algunos la frase fue se perdió todo o el tiempo perdido o la pérdida y bueno para los que actuamos en ese tiempo en los distintos espacios fue un espacio de aprendizaje también un espacio de acumulación un espacio de probar y de ensayar entonces bueno esos comentarios es lo que me sale a partir de escuchar a Alejandra a Corina y bueno de adentrarme en la propuesta así que los felicito bueno muchas gracias muchas gracias la verdad que fue un trabajo desafiante y algunos directores también nos comentaban que haberse puesto a escribir había sido todo un desafío pero que al mismo tiempo habían encontrado que después tenían otra cosa para algo más para compartir con los docentes en una reunión institucional por ejemplo y era ellos plasmados en ese escrito y que eso también era otra forma de registrar la experiencia otra forma de mostrarse y que de alguna manera podía iniciar algo diferente también en el colectivo docente así que ojalá que también algo de hecho haya llegado para quedarse la escritura la narrativa como forma de testimonio creo que nos tenemos que ir me parece Darío bueno yo no más no sé si Diana querés decir algo saludar y ya cerramos la actividad ahí ahí se me escucha porque estoy con los auriculares sí 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 bueno buenas tardes a todos a todas bueno en realidad fue un placer y digo hasta algo emocionante volver a escuchar todo el trabajo tanto de los equipos de gestión como del equipo de la escuela de formación la verdad que fue un trabajo arduo complejo en el que nosotros a la vez que lo íbamos haciendo nos íbamos preguntando y resignificando y revisando los modos en momentos de suma tensión entre medio de preguntas y repreguntas y bueno la verdad que surgieron estas producciones y sobre todo en la última nosotros encontrábamos cuando los chicos hicieron la compilación y los capítulos que hago la lectura completa de toda la producción iba haciendo como marcaciones de las regularidades y la verdad que el libro termina con un apartado que tiene que ver con mirar hacia el futuro con qué cosas nos dejó la pandemia y que deberíamos sostener qué cosas no deberíamos perder de vista y que han quedado como aprendizajes de la pandemia cómo no cerrar el umbral de posibilidades que nos abrió y como bien decía Darío no quedarnos con esta idea de un tiempo perdido un tiempo que en realidad nos trae como más malos recuerdos que otras cosas en realidad los relatos debo confesar iniciaban de esa manera cuando yo empezaba a leer con Ale decíamos ahí recuerdo un relato que les recomiendo mucho leer de una responsable del CAE que creo que es el primero iniciaba con una situación familiar sumamente compleja que te hacía emocionar hasta las lágrimas pero todos los relatos finalizaban con la potencia con qué tenemos para aprender y llevarnos de esos años de pandemia y la verdad que creo que los equipos de gestión y los docentes han hecho un trabajo increíble y que nada las escuelas pampeanas supieron sostenerlo colectivo supieron acompañar las trayectorias de todos y cada uno de nuestros estudiantes así que me sumo a las palabras de agradecimiento a UNIPE por brindarnos este espacio de volver más pública nuestra escuela pública y al equipo de la escuela de formación y también a los directores que han decidido acompañarnos en esta presentación veo ahí a la delegada también a equipos de gestión a Gaby a Corina y al equipo técnico que la verdad agradezco muchísimo el acompañamiento y darío siempre tu presencia y acompañamiento con el Ministerio de Educación agradecida y Ale muchísimas gracias a vos por la presentación y la combinación con otro potencia bueno felicitaciones entonces a todas todos y nos estamos viendo en otra en otra vuelta muchísimas gracias 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 gracias